Muy buenos días, ya estoy por Madrid, he cogido un batido de plátano, soja y pesa, random. La verdad que me han puesto un mazo de hielo y me sabe a hielo más que otra cosa. Hoy es jueves y ayer de va que ir a esquiar, que estoy de 5 días y si esquiáis sabéis la paliza que es 5 días esquiando. Total, me duele todo el cuerpo, estoy acotada y cansadísima y con un millón de cosas que hacer. O sea, este fin de semana hacemos market, tengo que organizar todo, o sea, todo lo del market, trabajar un poco, bueno, mil cosas. Y nada, estoy caminando a la pelu, que me toca pelu, y ahí que veáis que tengo el pelo bastante asqueroso. Y lo único, me dejé la cámara en Coruña, así que tengo que grabar el día de hoy con el móvil. No me matáis si se ve mal de calidad, pero no tengo cámara, así que a ver cómo tirar el móvil y a por el día de hoy. Estoy con Lau, que se ha vuelto otra vez al castaño como media España. Pero bueno, yo no, yo vengo a ponerme rubia. Pero tan largo tienes, ¿no? Me ha crecido muchísimo. Y está súper sano. Sí. Enhorabuena. Enhorabuena. Quiero este color, pero más arriba. Ya está. Así es como digo yo las cosas. Es que mirad que oscuro, tengo ya la raíz. Seguimos con el color. Cuenta que me haces, porque luego me preguntan mucho por mi color. Vale, vale. Y no sé, no sé explicarlo. Espera, espera. A mí le hago balayage en tonos como beige, beige cálido. ¿Vale? Dejándolo a raíz natural y difuminándolo hacia las puntas. No baby light. Balayage. Balayage. Esto es lo que me hago. Que me hago siempre lo mismo. Y es un tema que me preguntáis mucho porque queda mega natural. O sea, parece mi color. Luego no se hace nada el corte cuando te va creciendo el pelo. Como tampoco coge tanto pelo. No está muy quemado. No sé. A mí me parece lo mejorcito. Y así lo hace mi amiga. Y seguimos con... 50.000 horas más de peluquería. ¿Cuánto es lo máximo que habéis estado vosotras en un abril? Porque yo cuando me hago tratamientos de alisado... Porque yo tengo el pelo un poco ondulado. Entonces... Bueno, se me puede ver que aquí tengo ya como el inicio de los ritos, ¿eh? Pero... A lo mejor estoy como 5 horas en la peluquería. Haciendo cosas. Que me parece eterno. Tenía montonazo de ganas de enseñaros. Momento pelu. Porque os juro que me preguntéis muchísimo por lo que me hago. Y es siempre con Laura, en Monche Moreno. Lo que habéis escuchado. Y luego me hago tratamientos de alisado. Que se llama el Sweet. Que es hidratación. Y hace que no te encrespe el pelo. Y si pasas como más la plancha, te queda más lisito. Y eso siempre me lo hago antes de verano. Para que con la playa, el mar y tal, no se me quede pues como un león. Y estoy feliz. Oye, no os he enseñado. Voy a aprovechar que tengo tiempo. Mirad que mono el bolso. Es de pool. Lo tengo desde hace un par de días. Estoy enamorada. Me cuesta 20 euros. Y es enorme. O sea, entra de todo. Y básicamente llevo en este bolsillo de aquí. Nada. Cartera. Que tengo esta de aquí con mis tarjetas. Las llaves del coche. Los labiales. Que tengo este de aquí que es de Nars. Que sabéis que lo adoro. Que es como un color super natural. Y luego este de Darlene que es así como nude más mono. Papeles sueltos. Mascarillas. Y luego llevo las capas del láser. Que luego voy al láser. Y las llevo aquí. Y esto es lo que llevo en este pedazo de bolso tan grande. Hoy me he puesto las nude balas. Que toda mi familia odio. Pero yo amo. Que son las granates. Que sí que es verdad que esto como que brilla cuando le da la luz. Pero de noche, no de día. Y son como un poco diferentes. Pero las amo. O sea, mirad que bien quedan. Y estos que tienen son de Uniqlo. Que son térmicos. Y son lo mejor del mundo. Me va a quedar un maravilloso vlog. Con unas tomas super agraciadas. Oye. Mira que guapa de mí. Aquí seguimos chicos. Son las dos. Ha tocado la hidratación. Para que no se me quede muy mal de las mechas y tal. Así que 15 minutitos. Y pasamos al lavado. Tres de la tarde. Ya he terminado por fin. Y resultado final. Me he puesto más rubia. Y me he cortado un poco las puntas. Un poquito de más. No me ha gustado tan corto. Pero... ¿Qué os parece? Me encanta. Siguiente parada. Vamos a comer con mi madre. Que hemos venido a Café Santander. A por el pincho de tortilla. Estoy super rubia. Pero me encanta. He salido del láser. Creo que no me ha dolido tanto algo en la vida. Porque como están ya rubitos los pelos, me ha dado como más de potencia. Y bueno, he flipado. Y con las mismas me voy a una reunión con mi repre. Con Sisi. Para ver el nuevo año y todo eso. Ya en casa. Este calito. Me estás diciendo que llevo todo el día con este calito. Con estas ojeras y con rimel como por aquí abajo. Ansiedad. Me está dando ahora mismo. Con el cuarto que tengo. O sea, tengo que recoger la vida y media. Pero bueno, esto ya lo hago mañana. Os voy a enseñar. Mirad que mona. Las fundas que me acaban de llegar son de Casetify. ¿No? ¿Cuál os gusta más? ¿Corazones o texto? Creo que voy a ponerme esto de aquí de corazones. Me parecen modísimas. Os voy a enseñar porque he comprado los tops típicos virales de Amazon. Que creo que mañana os voy a enseñar puesto porque ahora mismo me da bastante pereza. La idea de este vídeo era hacer vlogs de un día. Pero como estoy agotada, he llegado a las 9 de la noche a casa y no puedo con mi vida. Y no hay luz y todo pegas. Creo que mañana os voy a enseñar lo que os quería enseñar. Así que meto como vlog barra haul de nuevas cosas. Os enseño de Amazon cosas que me he comprado en Zara. Cosas que he cogido en Naked. Así que si os parece, hago eso. Vlog del día de hoy más haul extra de mañana. Que mañana mi día va a ser estar todo el día en casa recogiendo el cuarto. Preparando el market. Que creo que os lo he dicho que tengo market el sábado. Entonces tengo que sacar toda la ropa que quiero vender. Ver que está sucio. Lavar lo que está sucio. Empaquetarlo. Poderle el precio. Como organizar mil cosas. Entonces mi día mañana va a ser eso. Crear contenido. Que tengo que hacer un par de vídeos y tal. Y estoy como bastante motivada. Y luego buscar a Jorge por la noche. Entonces no quiero hacer vlog porque no os voy a enseñar nada interesante. Porque quería ser yo en casa. Me fijaba haciendo mil cosas. Así que... Por eso. Hacemos eso. Si os parece. Echabais de menos mi polar de confianza. Me está mandando manzanilla. Porque estoy bastante revuelta. Creo que voy a cenar tipo un yogur o algo así y otra manzanilla. Porque estoy... De esto que salí vas de más. That's the feeling. Tristeza de cena. Voy a tomar un caldito que ha hecho mi padre. Casero y bien calentito y rico. Y a ver si me siento el estómago. Sí que es verdad. Que me quedaba como un caldo casero. ¿Eh? El otro día. No sé. Sí. Sí. Fue en el blog anterior. Que os enseñaba que me hacía una sopa con un caldo de estos de Tetabric. No hay comparación. Una y media. De la mañana. Careto. Sí. No me escondo. No sé si os pasa pero... Como que queréis hacer... Más cosas. Quería editar el vídeo. Tal. Podría irme a contestar unos mails. Pues... Me he puesto a hacer FaceTime con Jorge. Y me han dado las milípico. Y luego ya me ha entrado como... La pereza. De ir a desmaquillarme y toda la vaina. Y me quedé con el móvil frita hasta la una y media. Y ahora tengo que ir a desmaquillarme. Con toda la pereza. Que de verdad. O sea... En qué momento. Así que nada chicos. Me desmaquillo. Me lavo los dientes. Y a dormir. Que mañana. No pienso madrugar. Os lo digo en serio. En plan. Tengo que dormir. Y nada. Mañana os veo en el hall. Como os he prometido. Os enseño todo eso. Besitos. Hola chicos. Ya tengo cámara. Creo que se va a notar más la diferencia. Cuando Chuba. El vlog del otro día. El vlog del otro día. Con el móvil. Y estos clips con cámara. Pero. Ya ha venido Jorge a Madrid. Que al final. Estoy grabando esto el sábado. Que hoy es el día del market. Entonces. Ha venido a ayudarme. Mazo Mono. Entonces. Nada. Ayer fue día de preparar todo. Esta mañana igual. He preparado lo que me quedaba por vender. Y nada. Entonces. Voy a aprovechar. Y os enseño el haul que os había prometido. Que no se me ha olvidado. Tengo aquí la trenza un poco para cuenca. Pero es que. Qué risa chicos. Ayer por la noche. Me puse. Me compré por Amazon. El. El churro este. Que está de moda en Tik Tok. Que te lo enganchas con una pinza. Y te haces como el. Los giros para que se quede el pelo rizado. Total. Me lo puse ayer por la noche. Mazo risas. No sé si. O sea. No creo que lo he hecho mal. Porque se me ha quedado el pelo un poco extraño. O sea. Se ha quedado rizado. Pero como con la forma un poco rara. Así que he optado por hacerme un par de trenzas. Que se quede un poco la forma. Y tirando. Lo primero que os quiero enseñar. Es un pedido que he hecho en Naked. Que es una marca que me mola muchísimo. Y. Os he dicho que me voy a un viaje. Increíble. Que no voy a decirlo. Porque luego es lo típico. Que luego nunca sale. Pero a finales de febrero. Si todo sale bien. Estoy en un sitio increíble. Así que me he pillado un par de cosas. Para. Para el viaje. Que os voy a dar una pista de lo que es. Porque. Vais a ver el mood de la ropa. Voy a empezar con lo más obvio. Que. Eh. Es este pantalón de aquí. Que me ha parecido súper bonito. Que me decís. Cómo es este pantalón. Eh. De punto. Mazo veraniego. Sí. Me voy a ir al sitio de playa. Ahí está la sorpresa. No lo voy a probar. Porque no tengo mucho tiempo. Pero. En mis próximos vídeos del viaje. Y todo eso. Pues veréis todo puesto. Luego. Eh. Me cogí este vestido. Que no era exactamente. El que yo quería. Porque el que yo quería. Estaba agotado. Pero es parecido. Vale. Es como. De punto negro. Con. El borde en blanco. Y como veis. Es como. Parte de arriba. Y abajo. Tiene como un triángulo. Y toda la espalda abierta. Y te lo atas. Como con esta cinta. Por la espalda. Voy a poner una foto de la modelo. Si la encuentro por aquí. Para que veáis. Un poco cómo es el vestido. Pero me ha encantado. Y lo último. Es un top. Que creo que os va a flipar. Lo mismo. Os pongo la foto de la modelo. Pero. Para que os hagáis una idea. Tiene aberturas. Lo veis aquí. Entonces tú te lo pones. Y. Y te cubre como. Cuello. Abertura. Pecho. Abertura. Eh. Y luego aquí está la tripa. Y me parece increíble. Este top. Eh. Es un poco inspo. Al vestido que llevo una vez. Kendall Jenner. En una boda. Que le tapaba como todo. Franjas así. Pues lo vi un poco. Ese inspo. Teniendo en cuenta que es un top. En Zara. Hice un pedido. De cuatro cosas. Y entre ellas está. Este top. De palabra. De honor negro. Que seguro que lo habéis visto. Que es el que tiene las cremalleras. En los lados. Entonces me ha molado un montón. Para ponérmelo. Pues para cenar. Eh. Para salir o lo que sea. Y luego te puedes abrir un poco las cremalleras. Y das como otro rollo. Al look. Ya os haré por insta. Os voy a dejar por aquí mi insta. Por si no me seguís. Que ahí subo un montón de looks. De como combino las cosas. Y todo eso. Pues por ahí. Si que os subiré ideas de looks. Con. Con las prendas. Luego me he cogido un par de zapatos. Que estos son. Lo amas o lo odias. Yo he decidido que los amo. Porque. Era de un. Reel con looks. Para como combinarlos. Y tío. Le vi mil posibilidades. Y me parecía que quedaban. Buenísimas. Ahí van. Los zapatos del terror. Eh. Lo hablaba con Jorge. Yo creo que a ningún hombre. Le van a gustar estos zapatos. O sea. No le preguntéis a vuestros novios. Porque no les van a gustar. Pero. Quedan muy elegantes. Eh. Son de Zara. Así con. Un tacón. Mínimo. Pero un poco. Y yo al final. Como siempre voy en deportivas. Pues me da toda la rabia. Porque parece que no me arregla mucho. O sea. Inevitablemente. Ves un look con zapatillas. Y es súper guay. Y súper cómodo. Pero no da ese toque como arreglado. Así que quería una de estas. Para darle. Eh. Pues eso. Un toque diferente a los looks. Y me encantan. Ya sabéis que se llevan montonazo. Las chaquetas bomber. Y yo quería una. Y me hice con esta de aquí. Que también es de Zara. Talla XSS. O sea. Talla muy grande. Aviso. Bueno. De todos modos. Meteros en mi perfil de Insta. Porque os subí un reel. Con cinco ideas de looks. De cómo combinar. Eh. Chaqueta bomber. Para ocasiones. Tipo formal. Informal. Chair de fiesta. Oficina. Entonces. Bueno. Hay un montazo de ideas. Pero. Me encantan. Y lo de Amazon. Que os enseñaba el otro día. Son dos tops. Que seguro que los identificáis. Porque. Se pusieron como mazo de moda. En TikTok. Y son. Los típicos. Básicos. Blancos. Negros. Pero con la espalda abierta. Os voy a poner foto de cómo quedan. Problema. A ver. Este es del China. Os lo digo ya. Que pasa. Que me cogí la talla M. Con miedo a que no me valiese. Y fuese para un perfil. Como muy pequeño. Y creo que me quedan grandes. O sea. Creo que no son mi talla. Pero. Me da una pereza. Cambiar por Amazon. Porque me tarda en llegar como un mes. Entonces. Bueno. Tienen así la espalda. Y este es igual. Pero con. La manga larga. Que tiene la espalda abierta. Y manga larga. Y son así como por dos. Y ya lo último. De la marca Riles. Que si no la conocéis. Es una marca ideal. De calidad. Top. Que me encanta. Tipo. Maje. Tipo. De ese palo. Bueno. Mirad. Que americana. Es así. De cuadritos. En azul marino. Ideal. Con los bolsillos. Y los botones. Así. Como. Diferentes. Y me la cogí. En la talla M. Me parece que da. Pues eso. Todo el toque elegante. E imaginaros. Esta blazer. Con los zapatitos. Unos vaqueros. Y el jersey. Que os voy a enseñar ahora. Es un básico gris. Que vais a decir. Que tiene de especial. Tío. Pues os juro que. Queda súper bien. El tacto es increíble. O sea la calidad. Es brutal. Y es de cuello alto. Pero es el típico cuello alto. Que no hay que darle vuelta. Y así como. Recto. Entonces queda como por debajo de. De donde la cremallera del pantalón. Y no sé. Como que me gusta mucho el efecto que da con un pitillo. Y el último jersey es este. Que os va a flipar. A mí me encanta. Tengo unas ganas de ponérmelo. Mirad que divertido. Es así como con estrellas. Corazones. Eh. No sé. O sea me mola muchísimo. Es más. Me podría poner hoy. Maybe me lo pongo hoy. Eh. Eso. Me mola muchísimo. Es como diferente. Ya como un toque. No sé. Como guay a los looks. Y lo último de raíz. Es un vestido negro. Así como de satén. Que tiene todo esto fruncido. Entonces. Eh. Como la silueta se la adapta súper bien. Y queda muy muy bien. Y es larguito. Este vestido yo creo que es más de verano. O sea. Este es tan de morena. Con una sandalia. Buah. Flipas. Lo mismo me lo llevo al viaje este que tengo. Sorpresa. Eh. Y os lo enseño por ahí. Porque me parece increíble este vestido. Y nada. Esto es todo lo que tengo así nuevo. Que os quería enseñar de ropa. Eh. Como veis es un haul un poco express y rápido. Y nada chicos. Espero que os haya gustado este vídeo un poco random. Quería subiros vídeos el domingo. Y al final fue. Venga. Os grabo un día de mi vida. Os enseño mi pelu. Lo que me hago y todo. Y un par de cositas de ropa que me he comprado. Y nada. Suscribiros. Dad a like. Y todo eso. Y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos chicos. Chao.